A ver, cuando el desgaste de la oposición quiere ir a través de la discusión política, algo no funciona, porque se supone que una coalición sana, como es el Frente de Todos, tiene que discutir política. A ver, me la voy a jugar y lo voy a decir al aire porque no tengo nada de cuenta y lo sabe. Con el Cuervo Larroque, a quien quiero mucho y a mi amigo ustedes lo saben, porque se me ató al aire, yo tengo miles de discusiones políticas y no coincido en un montón de cosas. Y sin embargo, somos amigos con el Cuervo hace un montón de años porque la discusión política hace grande a la situación. Y tengo un hombre con el que puedo hablar de esto, porque es un hombre que de política sabe mucho, es el Intendente Alberto Descalzo. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Cómo está? Jorge Eres, lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Lo puedo tutear, Alberto? ¿No se ofende? ¿Lo puedo tutear? Sí, cómo no, claro que sí. Alberto, mira, recién me estaba hablando con mi abuel, hay un tema que me preocupa, que es que la oposición al gobierno de Alberto pone como un disvalor la discusión política. Parece que una coalición que viene de diferentes lugares no pudiera discutir internamente políticas, que tendríamos que estar en todos de acuerdo, sino que vamos a dar uno solo. Te interrumpo porque no te estoy escuchando bien. Si pueden subir un poquito el retorno. Vamos a ver si podemos subir un poquito el retorno. Seba, los dos con tus manos. Le decía, o te decía, que el tema de Alberto que me preocupa hoy es que la oposición nos acumula un disvalor la discusión política. Una coalición no debería discutir política según la postura de la oposición y tendría que mandar uno solo y cazarnos la boca todo el resto. Eso no es la política donde yo la veo. ¿Vos qué opinás? No, yo creo que en un sistema democrático, cada partido político puede expresar sus posiciones políticas más allá de ponernos de acuerdo en políticas de Estado, digamos. Uno puede estar de acuerdo en políticas de la seguridad, de la educación, de la salud, y esto no implica que podamos opinar distinto de otras cosas que tienen que ver con la política, con lo social, con lo económico. Me parece que la política siempre debe estar presente cuando se habla de política con mayúsculas, ¿no? Claro, pero que no podamos dar la discusión, que no podamos discutirlo en términos del bienestar de la política de una coalición de gobierno, porque yo lo que planteaba es, el PRO fue una coalición electoral con Cambiemos, pero nunca fue una coalición de gobierno. Nosotros tenemos una coalición que sí es una coalición de gobierno. Massa no es Cristina, Cristina no es Alberto y Alberto no es Massa. Son todos diferentes y todos confluyen en el bienestar del pueblo argentino, pero si no podemos discutir, ¿para qué estamos en el gobierno como coalición? No, a nosotros tiene que haber diferencias. Obviamente las hay, está bien que las haya. No, uno tiene que estar, digamos, de todas maneras a cada uno de los tres que vos nombraste los identifica, digamos, el peronismo, ¿no? Está claro. Por lo menos los tres que nombraste. Yo creo que aún dentro del peronismo tenemos discusiones políticas de un sector a otro sector y eso no implica, lo que sí tenemos en claro nosotros es que hoy tenemos que estar más juntos que nunca, acompañando al presidente de la nación en un proyecto difícil que es la pandemia en el mundo y que a partir de eso tenemos graves problemas económicos, políticos y socios sociales en la Argentina que hemos heredado, digamos, del gobierno anterior, ¿no? Alberto, vos cómo la ves a nivel de construcción de intendentes? Cuando toca cambiar el territorio fuera de la pandemia, ¿con qué te encontrás? ¿Cómo ves los próximos, no te voy a decir meses, los próximos años, en el post-pandemia para el tipo que cambina el territorio? A ver, digamos, la provincia de Buenos Aires es una provincia muy especial y tiene algunos problemas que viene heredando desde hace muchos años que tienen que ver con la coparticipación y eso nos hace difícil la situación a los municipios y a la provincia misma. Nosotros estamos, digamos, heredamos una situación que venimos perdiendo ocho puntos de la coparticipación nacional y eso afecta directamente en la seguridad, en la salud, en la educación y en la planificación de nuestras propias obras públicas necesarias y indispensables para el crecimiento del conurbano. ¿Cómo lo veo? Lo veo, obviamente, lo veo difícil, pero lo veo con optimismo. Para ser sincero, estamos en una crisis, una pandemia, pero nosotros ya estamos planificando con Gabriel Catopodis las obras públicas de los municipios del conurbano y hablando de cloacas y hablando de agua y hablando de asfalto y hablando de caminos y de sobras y de trabajo y de producción y desarrollo. Cuando uno siente de que, pese a la situación económica que estamos viviendo, estamos charlando, viendo que vamos a hacer este tipo de cosas, probablemente uno se pone contento y esto tiene que ver con el peronismo y tiene que ver con lo pragmático desde el peronismo y con la idea de salir rápidamente de esta crisis económica que vivimos, digamos, independientemente de la pandemia misma, ¿no? Digo, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el peronismo y estas cosas únicamente se dan con los gobiernos peronistas. No, no ocurrió, obviamente, en los últimos cuatro años y cada vez que no estuvo el peronismo ocurrió exactamente lo mismo. No hubo obras ni mejoras para la gente en general, ¿no? Yo voy a decirte, inteligencia, pragmatismo e inteligencia política que tiene el peronismo. Nosotros somos pragmáticos, pero además somos inteligentes políticamente, cosa que claramente Vidal no fue, y ni hablemos de Macri, que Macri para mí ni siquiera fue un mal presidente porque no fue presidente, digamos. No fue un presidente real Macri. Macri fue un presidente de ficción. Por lo menos así entiendo yo la gestión que nunca existió de Mauricio Macri. No, seguro, la gestión fue muy mala, digamos, fue muy mala en la provincia también, y creo que falta esto de ponerse el overhaul y ponerse a trabajar. En el corurbano nosotros estamos acostumbrados a eso, salir todos los días a trabajar, a escuchar al vecino, a la vecina, los reclamos que ellos hacen y que son legítimos, porque también hay deudas de muchos años. La democracia misma tiene una deuda muy grande con la seguridad, por ejemplo, y mejorar el tema de la educación y de la salud, ¿no? Que son cosas que tenemos que hacer para adelante. No, no, te decía que, digamos, el tema de la coparticipación hace que la provincia de Buenos Aires, en términos promedios, es una de las provincias más pobres, sobre todo en el corurbano bonaerense. La diferencia es muy grande y tiene que ver con eso, digamos, hay que poner blanco sobre negro, el corurbano no la pasa bien, y a mí me da risa cuando hablan de la pobreza del corurbano, y cuando no se fijan cuáles son los ingresos y cuáles son los egresos. Y me parece que eso tiene que ver con la deuda de la seguridad, que tenemos todos, gobierno nacional, gobierno provincial y gobiernos municipales. No hay una política de Estado todavía seria, y esa es una deuda de la democracia, y la verdad tenemos que asumir que nosotros tenemos que mejorar esa realidad. Esa realidad, además de la inseguridad, tiene que ver con la realidad de la falta de trabajo, de producción y de crecimiento de nuestra provincia, de nuestro país, ¿no? Alberto Abateo, dos en una y es la última. Primero, ¿tenés miedo que intenten desestabilizar el gobierno nacional, la derecha y los poderes fácticos? Y segundo, ¿de ser así, los intendentes de la Argentina, pero del corurbano en particular, ¿están preparados para el embate que se nos viene del lado de la derecha? Mira, yo creo que han intentado e intentan hacer cosas que tienen que ver, incluso acompañado con algunos medios de comunicación masivos, pero la crisis, la explosión sería muy grande. Digo, ojo, nosotros somos gente que estamos acostumbrados a trabajar, levantamos muy temprano, gobernar, aún gobernando a veces la pobreza, que no es nada lindo, pero si intentan una cosa así en la democracia, me parece que sería terrible después de tantos años y no nos vamos a quedar callados. No creo que intenten eso, pero que no le quepa duda que los intendentes, el conurbano, la gente, no se va a quedar callada esperando a que ocurra una cosa por el estilo. De alguna manera. Cuando lo ves a Bullrich, cuando lo ves a Iglesias, cuando lo ves al propio Macri, ¿no sentís que son capaces? Yo sí lo siento, por eso te lo pregunto. Bueno, no son capaces, pero tiene que ver con su ineptitud para gobernar y ineptitud para hacer política. Digamos, yo no las veo con fuerza para la Argentina y para la democracia que intenten una cosa así. No, yo creo... No, la verdad es que no creo que no tienen la fuerza suficiente. Y si lo intentaran sería una locura. Sería una locura y la gente no se quedaría callada. La democracia se ganó y a veces puede caminar, si querés, en muñetas, pero está fuerte en la Argentina la democracia. Alberto, hay algo que en esto se ha preguntado y quiero decir, para cerrar, cerrá como vos quieras, la nota es tuya. No, no, simplemente que... A ver, lo que necesitamos hoy los argentinos es estar unidos, pensar que la pandemia es algo que depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. El Estado está dispuesto, tanto municipal, provincial como nacional, a acompañar, a hacer todo lo que sea posible. Y confiamos en eso y nuestro sueño es sacar a la Argentina adelante. Así que, primero terminar con esto de la pandemia, si Dios quiere, pronto, que el presidente pueda renegociar la deuda externa y que nosotros nos dediquemos a trabajar, a hacer obra pública, a dar créditos que puedan fomentar la industria, el proyecto, el trabajo y el crecimiento y el desarrollo de Argentina. Este es el sueño de todos nosotros, así que ese es el camino que vamos a seguir, más allá de que alguno quiera gritar un poquito más. Pero yo creo que vamos a salir adelante con estas cosas. Así que, muchas gracias por permitirme hablar. Por favor, ante todo, primero que nada, gracias por el tiempo, para nosotros es un honor haberte tenido, de verdad le digo, un verdadero placer tener a un intendente con la raíz de hambre que vos tenés y con el valor, mirá la palabra que voy a hacer, no uso la que yo usaría porque quedó mal al aire, con el valor que vos tenés para afrontar lo que afrontás cada día en el conurbano y en tu vida en general. Te creo mucho, te valoramos como intendente, pero sobre todo como militante. Abrazo fuerte y se te quiere mucho. Gracias, igualmente. Abrazo para todos los compañeros.